Una melea hay aquí, parece que es sidra, es igual que la colmena, pero es otra clase, este es cántaro, pero esta tiene bastante miel tiene, lo mínimo unos dos litros como si nada tiene exprimido digamos. Porque lo buscan mucho, lo buscan esa miel, digamos para los hombres y mujeres estériles que no tienen familia, entonces eso lo hace tener la miel, pero hay que tomar digamos al cruzado digamos, del burro la mujer y de la burra el hombre, listo. Perdón, ¿qué es lo que hay que tomar? Las abejas hacen miel, digamos así como eso, pero fue entrada, hacen miel las abejas, pero lo hacen como su aparato del burro, y hay otras del mismo tipo, pero que lo hacen como de la burra, y eso las mujeres y hombres estériles tienen que melear eso y tomar esa miel para poder tener hija. Al cruzado digamos. El hombre toma... El hombre toma... De la burra. De la burra digamos. Y... La mujer del burro. Y ya no más. El hombre toma... Y alistarse con las mantillas... Para ir a la guagua. Alistarse para los hijos. El hombre toma. Y ya no más. No.